Hola, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Craft of the Titans y estoy, estoy triste, estoy triste, estoy triste, estoy triste, ¿por qué estoy triste? Por la cámara me he hecho uno de estos, que es muy facilito de hacer, no lo han cambiado al crafteo, y he dicho, voy a ponerle mending a mi pico de fortuna 10, ese pico de fortuna 10 que no veis por ningún lado, ¿por qué no lo veis por ningún lado? Porque me lo he ido a poner aquí y me ha craseado, he vuelto a abrir el juego y me ha vuelto a crasear, con lo cual no me ha quedado más opción que abrirme la partida con el MC Edit y borrar el pico, a tomar por culo, así que estoy sin pico de fortuna 10, que además lo habían cambiado y ya no se podía reparar con hierro, por eso le quería poner mending, con lo cual es una putada muy gorda. ¡Ah, tío! Con lo cual, pues me voy a coger este. Anda, mi vieja, la coneja. Y este tío ha caído de ahí. Madre mía, en serio, me ha puesto un minuto y pico de slowness. Pero se me ha roto el suelo y todo, de la caída, ¿será, cabrón? Ha caído de cabeza. ¿De dónde ha caído? De ahí, imposible, tío, no puede, no llega, ¿de dónde habrá caído? No lo sé. ¡Ah, mira, me han dado dimensional shards! Wither Dust, ¡oh, mira! Y uno de estos, ¡qué bien! ¡Qué maravilla! Vale, pues nada, voy a usar este pico que tiene pinta de ser bueno. Tiene pinta de ser bueno. Pero, en fin, no me queda otra, porque no tengo otro pico. Con lo cual, pues, toca este. Bueno, en fin, ¿qué quiero hacer en este capítulo? Bueno, para empezar, me dijisteis y teníais toda la razón. Bueno, ahora mismo lo tengo esto así, me he hecho dos crafters, he estado haciendo ahora todo esto. Y todo esto. Y bueno, de vez en cuando, pues a lo mejor voy cambiando y tal, cuando ya tengo mucho de algo, pues lo cambio. Y bueno, de momento estoy produciendo todo esto. Que no está nada mal. Pero nada, nada mal. El de Rottenflesh me parece que ya lo quité. Reston, diamante, acero, hierro, energética, alloy, diamante, obsidiana, vibrant, alloy, gold y copper. El de team no lo tengo, no sé muy bien por qué. Pero bueno, en fin. No pasa nada. Me dijisteis que había una cosa que funcionaba mejor que esto y es verdad, es verdad. No me acordaba yo, porque esto es algo que pusieron nuevo y no me acordaba yo de probarlo. Es esto, el Garden Cloche del Inversive Engineering. Es una maquinilla nueva que pusieron. No me acuerdo cuándo, no sé si es en el paso a la 1.10. Pero bueno, en fin, la pusieron nueva y la verdad es que no la he usado nunca y es súper buena. O sea, usa cristal, uno de estos que es hierro y cobre y una lámpara de estas que es hierro y glowstone. Y un par de paneles, o sea, es súper barata y encima te da tres. Y funciona mejor, lo he probado ya y funciona bastante mejor. No, casi el doble de rápido, o sea, es increíble. Además, gasta menos energía y lo único que le tienes que meter es agua, el bloque donde quieras plantar y energía. Y nada más. Bueno, y bone meal en este caso, para acelerarlo un poco. Además, el bone meal gasta poquísimo bone meal. O sea, que es que es una maravilla. Así que seguramente en algún momento dado lo cambie. Lo cambie y seguramente me haga más. Porque al ser tan baratas, es que me puedo hacer un montonazo más. Por cierto, aquí debajo, mierda, me caí. Están los cacharros estos. A todas les he puesto un filtro. Porque estuve probando con el filtro avanzado para ver si quitándole el metadata, para que no coja metadata y tal. Podía sacar, podía coger aquí directamente solo las esencias y tal. Pero no, no he estado haciendo varias pruebas y no funciona. Así que caca para mí, tengo que ponerle un filtro en cada uno. Mierda pura. Entonces, vamos a ver, ¿qué quiero hacer en este capítulo? Me dijisteis también que hay una manera, porque uno de mis objetivos a corto plazo, o por lo menos intentar conseguirlo lo antes posible, es el Refined Storage. Que es, básicamente, el Applied Energy Sticks. Es igual, es igual que el Applied Energy Sticks. Funciona parecido. Es mejor el Applied Energy Sticks, pero bueno, este funciona bastante, bastante bien. Y para ello, lo más importante es empezar con un Solderer. Y el Solderer es súper caro. Y me dijisteis, me dijisteis que había una manera de conseguir un Solderer, que es con un ritual del Blood Magic. Con lo cual, cuanto antes se empiece con el Blood Magic, pues antes llegaré. Entonces, vamos a ver. Debería de tener una Quest por aquí. Blood Magic. Correcto. Mira, ¿ves? Esto es lo que te lo explica, el Meteor Madness. Hay que invocar un meteorito. Dependiendo del tipo de meteorito que invoques, puedes invocar un meteorito de Refined Storage, un meteorito de Defensa, que te da Torretas y tal, y un meteorito del Mystical Agriculture, que te dará, pues, semillas y Growth Accelerators, etcétera, etcétera. A mí me interesa este, el de Refined Storage. Entonces, este es el ritual que hay que hacer, el Mark of the Falling Tower, que normalmente, este, me parece que, o sea, me parece no, este ritual existe, lo que pasa es que te da Ores, simplemente. Y aquí, pues, lo ha modificado y ha hecho estos tres tipos de meteoritos. Entonces, vamos a ver. Hay que empezar por el principio, que es hacer Rudimentary Snare. Nope. Rudimentary Snare. Vale, yo creo... Perfecto. Vale, esto te dice... A ver. Vale, este es el libro de Blood Magic. Te dice así un poco cómo funciona la vaina, pero bueno. Esto yo, más o menos, me lo sé. Por lo menos, al principio. A ver, siguiente misión. Vale, efectivamente hay que conseguir Demonicuit. Y para ello, hay que matar bichos. No me voy a poner a matar Creepers, porque me van a reventar. Con lo cual, yo creo que lo que voy a hacer es... Bueno, voy a subir. Voy a subir a ver... A echar un vistacito. Es de noche, bien. O está amaneciendo. No sé si está amaneciendo o está anocheciendo. Está amaneciendo. Me cago en la puta que pareo. Y ahora no va a haber bichos, ¿no? ¡Clara! Mira, un meteorito. No tengo fortuna. Me cago en la puta. Ah, tío. Es que ese pico era buenísimo, tío. Fortuna 10. Mirad, por aquí han caído un montón de meteoritos de estos. Fortuna 10, tío. Y lo he palmado con un mongolín. Bueno, con un mongolín no. Joder, es que esto se ha quedado bugueado. No, por aquí no hay bichos. Yo creo que voy a ir al nether. ¡Oh, mira un bicho! Bien, perfecto. Hay que esperar a que salga las partículitas. Y ya le damos matar y le. Perfecto. A ver si... A lo mejor hago un perrete. Mira, aquí veo. Bichitos. Un perrete estaría bien, a lo mejor. Que son fáciles de matar y... Una ratita. Aunque las ratitas no me gustan. Ni un pelo, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¡Uy, qué susto me da, joder! No, no hay bichos. ¡Me cago en la puta que parió! ¡Un oso! No, pero este es un oso. ¡Hostia! ¡Qué demonios! ¡Cago en tu puta madre! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que te mato! ¡Que lo mato! ¡Ay, le maté! ¡No me ha dado! ¡Qué tongo, tío! Bueno, me está sonando el móvil. Porque encima tengo el WhatsApp aquí en el PC y se me ha olvidado quitarlo para grabar. ¡Otro oso, tío! ¿En serio? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Al, al, al, al! ¡Me cago en tu rullito! Bueno, un perro, un perro, un perro. ¡Un perro! ¡Me cago en tu rullito! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, me ha esquivado el tío, eh! Qué salto, tío Ha hecho Otro oso, tío Vale, parece que con los perros No furrula Y no quiero gastar estos tres que me quedan Aquí Venga, venga, venga Ahí que vas a Ya tengo que matar Pero ¿por qué todos los osos son de estos poderosos, tío? Es un oso poderoso Más poderosa es mi hacha A ver, ¿dónde está la señora esta? ¿Dónde está? Aquí Bien, a la primera Hostias ¿Qué pasa? Que la he cuidereado Vientos No, ya es perra Y me acuecala No Pero bueno, tío No lo puedo creer Me toca hacerme más, tío ¿Por qué no me lo dan? Bueno, voy a hacer más Y voy a conseguir otro de estos Bueno Madre mía Joder Eh Con puta madre Bueno, pues al final me he venido al nether Toma por culo Y bueno, como veis esto Se está fumiendo toda la lava del nether, tío Lo tuve que cambiar de posición porque me quedé sin lava Hay un pequeño bug Hay veces que cuando entro al nether Pierdo toda la experiencia No sé muy bien por qué Si os habéis fijado cuando he empezado Si no podéis echar atrás El vídeo Tenía nivel 1, me parece Nivel 2 Y no he muerto Con lo cual Es una putada Así que bueno Vamos a la base Mira, para perder menos tiempo Vámonos Así Ah, muchacho Perfecto Madre mía, el camionaco Está cayendo una, tío ¿Qué ha caído ahí? Uf, este es de los Este es de los tochos, eh ¿Dónde está? Joder Venudo mierda Yo digo Me va a matar Los cojones Me va a matar Encima me va a dar uno de estos Maravilloso Tier 5 Nederite Muy bien Muy bien Vale Misiones Me dan 3 cristalitos Y un artifaz Vale, que esto La verdad es que No es que lo estoy usando mucho Los hechizos Frostbolt Fin Caca Futi Misiones Block Magic Vale Ahora ya empezamos Con el altar Y el Hellfire Forge Vale Voy a empezar por el altar Que me da una sacrificial dagger Vamos a ver Eh Altar Aquí está Aquí está Vale Tenemos que hacernos Un ornito Y con esto No No Vamos a meter esto A ver si así funciona No Que clase de magia negra es esta Me cago en la moto Que mareo Bueno pues no funciona No Vale Necesito Piedra Oro Horno Vale Stone Pero por favor Eso lo tengo que tapar Lo voy a tapar ahora mismo De hecho Como la puta Que me ha dado Clay En serio Tío Me ha dado solo una esta de clay Pero será mierder Ah no No Vale Ya sé que más me ha dado Me ha dado esto Que no está mal Aunque ya No lo necesito A ver un momento Teleportation Voy a coger unos bloques Hay otro bicho Creo No sé si es un bicho O es O es una Una flecha Que se ha quedado clavada ahí Pero vamos Me cago en la puta Para arriba Vale Vamos a guardar esto Oro Gold Ya tengo bastante Horete Furnas Y Will Will Smith Blood altar Bien Amigo Me lo he cagado Vale Sacrificio al dagger Doné Muy bien Esto de momento No me lo voy a hacer Voy a pasar a esto Que se dice Weak blood orb Weak blood orb Que se hace en un altar De tier 1 Con 2000 de sangre Entonces Vamos a ver Pues mira El altar de momento Lo podemos poner aquí mismo Tampoco es que sea Eh Un problema Colocarlo Vale Esto como funciona Para el que no lo sepa Yo le doy botón derecho Y meto aquí 300 milibuckets Ah no Me metí un poquito más Como veis ahí arriba Se está descargando Porque el propio altar Me parece que tiene un buffer interno Y yo cada vez que le doy botón derecho Le meto aquí un poquito Y me quito un corazón ¿Veis? No Correcto Entonces Esta es La única manera De empezar A generar sangre Entonces 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 Para Despreocuparme un poquito Hay un Un cacharrito aquí Un bloquecito Que se llama Healing Station Que se hace de esta manera Con Tinte rojo Bone meal Y un Un lingotito de estos Que aparentemente dices Joder Que barato ¿No? Mis cojoncetes Vale Para ello necesito Un bloque de lápiz Cuatro de estos Que estos se hacen con obsidiana Que para eso Me he plantado las semillas de obsidiana Que de hecho Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Voy a ver si me puedo hacer Cuatro de esos Pero bueno Por favor ¿Qué se está pasando con el wasa? Wasa Con lo poco que me gusta A mí el wasa Tío La wasa sí me gusta Pero el wasa No me gusta Bueno ¿Esto cómo se hace? Pues con cuatro diamantes Uno, dos, tres, cuatro Cuarenta y dos No sé si me he pasado Es probable Tres Y cuatro Esto será solo uno Y me falta el lápiz Bueno, espérate Igual sí que me ha pasado Uno, dos, tres y cuatro Ya te digo ¿Esto para qué vale? Solo va a hacer esto ¿Y esto para qué vale? Una roca sagrada Puta ¿Tú qué? Bueno, por favor A ver, un momento Ya está Perdonadme, perdonadme por favor Vale, necesito Tinte rojo Que necesito Doce Maravilloso Y con esto Y un bizcocho ¡Eh, eh! Ah, necesito Más tinte rojo, ¿no? Me lo he hecho Chachi Pistachi Entonces Yo ahora esto Si lo pongo Tal que así Yo ya no me muero Soy un mortal Bueno, pues de esta manera ya Por lo menos Tengo solucionado el tema De la sangre De una manera Bastante Easy Easy Me ha costado un montón de diamantes Pero bueno, me da igual Entonces Necesito Diamantes Curioso Pero bueno, tengo bastantes ¡Eh! ¡No! Creo que era un diamante, ¿no? ¿Era un diamante? ¿Era una esmeralda? ¡Volta! Sí, era un diamante Era un diamante ¡Ah, muchacho! ¡Ah, muchachito! Vamos a ver Voy a echar un vistacito por aquí Que aquí tenía un montonazo de runas Mira Self-sacrifice Voy a sacarlas todas, de hecho A ver Por aquí hay alguna más No la veo ¿Eh? ¿Qué demonios está pasando aquí? Se me ha jodido una No puedo ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué no me deja? ¡Qué desastre, tío! Entonces he palmado ahí Muchísimas cosas Vale, vamos a ponerla aquí De momento Que le den Que le den Evidentemente esto no puede quedarse así Porque si tengo que expandirme hacia abajo Y tengo bedrock ahí Mmm... Cacafuti Vale, esto que sea Displacement Clune of Capacity ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, toma por culo Así Y ahí Una Dos Tres Y cuatro Y ahora subo ¿Dónde está? Aquí Con esto Tapamos Un poquito Que no se note Bueno, ahora debería ser tier 2 el altar ¿Eh? No es que lo necesite Pero bueno, por lo menos me viene bien Vale Eh... Dámelo para mí Que quiero completar una misión Gracias, por favor Blood magic Blood altar Upgrades The custom chains made to blood magic in this mod pack Mmm... A ver Este es... No Vale Vale, aquí te pone lo que almacena cada... Cada bola Estos son 10 millones Este un millón Vale Esto no es que haya cambiado mucho Este es el altar antiguo O sea, con lo cual esto no se oye muy bien Eh... Parece que la formación es la misma Ah, vale Custom meteor rituals Vale Ahora, pues esto es lo único que te dice Vale, ya está ¡Meh! Están bajando un poco los FPS No sé muy bien por qué ¿Será por esto que me está curando aquí? No lo sé Voy a apagar esto un rato Voy a apagarlo ¡Hala! Se acabó Se acabaron los creepers Y las loot bags Y todas estas Cacas Vamos a ver Misiones Blood magic Let me upgrade Vale Necesito 28 black runes Eh... Into some sort of fluid storage system Disgrace it with large infusion Da requiem more... Vale Vale, te dice que salve un poquito de sangre En... 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 Cacharras de estas que almacenan fluidos Como por ejemplo puede ser Un barril De bug... Vale, bueno A ver Blank rune Esto se hace con piedra, ¿no? Ah, no, vale, vale Me tengo que hacer Blank slates Y el blank slate Se hace Ah, se puede hacer un bloque, tío ¿En serio? Con piedra Efectible whopper Entonces Vamos a empezar a automatizar esto Cuando veáis lo que me intento acordar Filter Oh, mira que bien tengo uno Y... Chest Este me vale Y este también Vale Entonces Vamos a ver Este lo voy a poner aquí Y este aquí Vamos a coger unos conduits Unos Eh... Preciosos conduits Este vamos a poner Insertar Y este vamos a poner Insertar Y este vamos a poner Extraer A este vamos a ir metiendo Un poquito de piedra cocinada Que... Para eso tengo esto Esto un... Bueno, voy a meterle 8 Porque las mete todas del Tiri, ¿sabes? Y... Bueno, en fin Vale, aquí le vamos a meter el filtro Y le vamos a poner Que no me saque piedra Esto están insertar Vale, pues esto ya debería empezar a hacerse A... A cocinarse A cocerse Tenemos un poquito más de sangre Comemos un poquito Ultra Wither Bear Vampire ¿Qué he visto ahí, tío? ¿Qué he visto ahí? Ja, ja, ja Vale Eh... Bueno, ahora me toca hacer un corte Porque... Tener que esperar a esto Es un poco vinagroso A ver Tengo más runas, eh En verdad Mira, por aquí tengo 5 Vamos a ver las que tengo Oye, ¿por qué no corro, tío? ¿Por qué voy tan despacio? Ya se me ha roto algo Algo se me ha roto, eh Algo está pasando aquí Iy, creía que eran runas esto Digo, la puta que parió No funciona, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... ¿Cómo? Míralo Está ahí el oso Oye, ¿por qué se han parado los ventiladores también? ¿Qué cojones? ¿Por qué se han parado los ventiladores? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué está pasando aquí? Me bajan los FPS Me trolea el juego infinito Esto... Bueno, pues nada Me hace todas estas runas ¿Cuántas necesitaba? Un montonazo, ¿no? No 28, tío Es decir, necesito 23 Por 2, 46 de estas Bueno, pues Ha sido mucho más rápido de lo que pensaba Porque aquí tenía 5 Pero aquí tenía un montón más Como 15 o por ahí No sé Y al final, pues mira Tengo 24 Y yo aquí haciéndome cosas de estas Como un mongolín Pero bueno, en fin Todo sea por los loles Vale, esto por ahí Y esto por aquí Me voy a hacer todas Me voy a hacer todas Porque antes o después Las voy a acabar utilizando Con lo cual Pues complete Pues subdate Muy bien Me da displacement Vale Esto es para poder sacar del altar Me parece Un poco de sangre Conduits Correcto Vale Siguiente parte Richie ritual Esto ya empieza a sonar bien De ritual diviner Erizatul Lo factumático Que te asamble Ritual de stone Forte Que Guariscane Emo Emo Vale Vale Si Aquí te dice ya Que hay que ir empezando Con los rituales Para ello necesito Un magician Blood Org ¿Cómo se hace un magician Blood Org? Necesito un tier 3 Tier 3 Vale Entonces E Divi Uy La V me va muy mal Tío Lo primero que le tengo que hacer Es uno de estos Un divinatio ensígido Para ello Necesito Arcane Ashes Y para las Arcane Ashes Necesito un Hellfire Forge Con lo cual Vamos a hacernosla En un momento Que además Me lo pide la misión Vale Perfecto Vamos a ponerlo aquí Vamos a entregar la misión Of course Ya me he dado cuenta Que lo de ir haciendo cosas Por mi cuenta Antes de hacerlos Con una misión Es mala idea Porque si no Luego te toca Volver a hacerlo Y es Una puta dinchi Vale Arcane Ashes Arcane Ashes Cenizas Arcanas Necesito Redstone No se si tengo pólvora Carbon Redstone Bomido Coal Y Gunpowder Evidentemente lo de la pólvora Era broma Que seguramente me veo en los comentarios Pero como no vas a tener pólvora Si tienes una caja De De creepers Mongolín Mongolín tú Vale Entonces vamos a ver El ultra Wither Bear Ese me está Me está molestando Cuatro Y Demonic Will No pone la cantidad Cero Cero patatero Vale Pues complete Correcto Oh Esto es Chumentástico Vale Yo no sé muy bien Para qué me había hecho esto Sentinel Sword Sentinel Eh ¿Qué está pasando? Vale Necesito Un tartaric Y el tartaric se hace con Uy azúcar Iba a decir ¿Qué cojones? Vale Cristal Lápiz Cristal Lápiz Gold Y lo otro No me acuerdo Reston Vamos a hacérnosla Plup 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 Entonces Ya una vez que tengo esto Ahora mismo No sé si Ah sí Mira Cero Si yo tiro esto al suelo Y lo cojo ¿Veis? Ya me lo va llenando Aquí No tenía nada esa Tío Qué caca Qué caca Qué caca Vale Vamos a hacernos una espadita De hierro De hierro Perdón Tengo palos Tío En serio En serio Espero que funcione Esta espada Tío Porque esta puta mierda No No me lo creo No me lo creo No Necesito Wheel Es el momento De entrar a por el oso Es que el oso Me va a reventar Tío Está muriéndose Pero mira toda la vida Que tiene Tío Es que le está bajando A tope la vida Y no Pero no le Ah mira Se ha muerto Qué bien Pero como no puedo cogerlo Porque está esto Todo bugueado Me cago en la puta Que parió Nada Peine gordo Para mí No funciona Tío Me cago en la puta Que parió Pues nada Me toca ir a buscar Bichitos Es que por aquí Estoy viendo Que hay ¿Eh? Un vampiro ¿Dónde está? Que estoy muy loco Que yo me he metido A por ella Nada más por culo Ya se murió Pues nada Bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Me lo habrá dado? No lo creo ¿No? ¡El vampiro! ¡El vampiro! Había una canción Que se llamaba Del chibi Que se llamaba El vampiro sin picha Madre mía Éxitos Éxitos de ayer y hoy Pues nada Me toca Volver a salir Venga Ahora vuelvo Bueno Pues ya he conseguido Uno A ver si Funciona Bien Me ha explotado un creeper Ahí me ha hecho un agujero Ahí arriba Me cago Ahí la he perdido Ay Dios mío Bueno Ya la tengo Y tengo la misión A ver Vamos a ir dejando aquí Cosicas de estas Esto por ejemplo Esto por ejemplo Esto por ejemplo Y el resto Va a ir Bueno mira Esto también Lo voy a dejar aquí Incluso esto Y el resto ¡Eh! He visto otra cosa Y el resto Va a ir fuera Los ositos Los gummy bears Vale Fuera 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 Y esto Me lo quedo Para mí Vale Entonces Ya me acuerdo Lo que quería Esto Para ello necesito Uno de redstone Un blanque slate Vale Uno de redstone Y un blanque slate Que tengo 42 ¡Eh! Otro les Vale ¿Esto cómo funciona? Pues es tan fácil Como Esto lo pones en el suelo Pones el reagente Que es en este caso Es la redstone Y pones El blanque slate Y sale la magia potagia No sé por qué Corro tan poco Ahora tío Te juro que No lo sé ¿No está funcionando Esto o qué? Speed No funciona tío No sé por qué Están pasando cosas rarísimas Debería funcionar Bueno no sé Divinate o sigil Ya lo tenemos aquí ¿Esto para qué vale? Pues básicamente Para saber El tier 2 Pone ahí que es tier 2 Tiene actualmente 2105 de esencia Y con un total De 10.000 En el altar Correcto Por cierto Voy a Llenarlo Esto es un pasote Tío Es que es un pasote Los bloques estos Esto ya les tengo Pensado más usos Ya lo veréis Ya lo veréis Y espero que pronto A ver Mira un momento Lo que llevo grabado Se me va de madre Se me va de madre Pues nada Este capítulo Lo voy a dejar por aquí Vamos a ver Cómo se han quedado El tema de las misiones De Blood Magic Vale La siguiente sería Esta ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Ah Es que me la va a encantar Oh Sarnes 25 Sarnes 25 Tío Es que esto Pega unas hostias Vale Pues mira Voy a aprovechar Voy a aprovechar Y antes de terminar El capítulo A ver No Bukanquil Y ¿Qué era el otro? Cuarenta de lápiz Vale Esto Esto Y esto Y está 25 niveles ¿Puede ser? 21 Vale Entonces Otra cosa que me hice Que no os he dicho Es eso de ahí ¿Por qué corro tan poco? Tío Me cago en la leche Estaba ya acostumbrado A correr mucho Vale No No Voy a usarlo justo Me da mucha rabia Tío ¿Por qué no funciona el anillo? Mending Oh Vale Voy a coger ahora Unos cuantos nivelillos más Porque me Me pedirán para meterlos aquí No sé Voy a coger 30 No sé si arriba tenía Un Anvil Sí Oh Me pide solo dos Mending Pues la quiero probar Joder Es que quita un nivel Tío Cada vez que la uso Esta mierda La varita esta Hostia Este creeper ¿Qué le pasa a la mente? Tío ¿Qué le pasaba en la cara? Oye Pues mete 28 Le he dado De una hostia Vamos a ver Mete más mi hacha Pero Esta no está nada mal Con el Sharnes 25.000 Ese 5 El creeper Era eso Vale Lo suyo sería ponerle Looting También a esto Que no debería ser Mayor problema A ver Looting De hecho Solo pondré Fora de cámara Ah no No Necesito cabezas De Enderman No tengo ni una Cabezas de Enderman Con lo cual Peine gordo Igual va a ser El momento Yo no sé si aquí habrá Un Un portal Al The End Una No me acuerdo Cómo se llama Hay un pescado Tío Una fortaleza De estas Una Bueno no sé cómo se llama Pero bueno no sé si habrá Lo miraré Lo buscaré A ver si hay Y si no pues No sé cómo cojones Voy a ir a Lend Aunque me pareció ver en su día Que había Una misión Que te daban Bueno no lo sé Ya lo veré Ya lo veré Así que de momento Este capítulo lo voy a dejar por aquí Si os ha gustado Le podéis estufar un like Podéis seguirme en Twitter También los que no me sigáis Arroba es comolón Y por supuesto Y lo más importante Si os gustan mis vídeos Y no estáis suscritos al canal Pues suscribiros Joder que es gratis Y viene fene Así que nada Moloncios Os quiero un mogollón Un tutiple Un cholón Un recopón Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós